Continuamos con arte y espectáculos en este especial de los premios platino del cinema americano en su sexta edición que se llevó a cabo hace dos semanas, mañana domingo van a ser dos semanas la semana pasada sábado vimos en la RPC La Galantera en exclusiva para Paraguay con algunas entrevistas, las que estamos ahora compartiendo son las que todavía no habíamos tenido la oportunidad de compartir con ustedes y son varias tuve el placer de poder conocer en persona a Darío Yazbek, él es un actor joven, es mexicano se hizo muy conocido ahora también en Iberoamérica por la serie La Casa de las Flores él interpreta a uno de los hijos del papel que interpreta Verónica Castro ya estamos esperando las siguientes temporadas, Manolo Caro, el productor, me dijo en la entrevista en el Yanquet de Prensa que quiere llegar hasta la tercera temporada nada más y que después ya quiere hacer otra cosa de hecho él cerró con Netflix y va a ser el encargado del contenido de creo que por muchos años también de televisión y también de Netflix, muy contento él con este contrato a mí no me gustó que me ha dicho que solamente tres temporadas de La Casa de las Flores porque realmente es una serie muy divertida pero también muy interesante porque toca temas muy actuales quizás otras series no se animan a tocar vamos a ver qué nos dijo Darío Yazbek en esta entrevista Darío, ¿cómo estás? Bienvenido a Paraguay a empresarios que estamos en México Sí, 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 ¿qué tal? ¿cómo están? En Paraguay te conocemos a través de Netflix, qué maravilla que podamos conocer culturas diferentes ya ustedes también tienen que ir a Paraguay después Sí, 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 ya, ya me urge, ya, tendré que hacer el plan para ir a visitar Pero bueno, hablemos de La Casa de las Flores, tu personaje cuando Manolo te llamó, ya sabías que tu personaje iba a ser así ¿cómo fue esa entrevista con Manolo? Pues fui a un casting, me habían dado como un monólogo larguísimo, larguísimo lo hice, me dijeron, bueno, regresa, regresé y ya fue con Ceci y con Aislin y nos improvisamos una escena ahí que quedó creo que muy chistosa y pues bueno, funcionó, me quedé y hasta un día antes del estreno creo que no me la creí ¿Y la ves grabando ahí recién dijiste, ok, estoy? No, yo estaba pasando la increíble, fue como ir a una fiesta todos los días con todo el crew, con todo el elenco Este, muy divertido, pues Verónica Castro obviamente también estaba ahí ¡Qué linda! Todo esto y para mí fue como, qué divertido es ir a trabajar Y aparte también me imagino que habrás notado que tenés más seguidores o que te conocen también en otras partes del mundo a través de esta serie Sí, 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 pues obviamente, creo que es lo que te digo, que no me había dado cuenta hasta un día antes de que se estrenara la serie que dije ¡Ay Dios! O sea, 190 países Y le marqué a Manolo y me dije, no puedo dormir, me dijo, no, yo tampoco Entonces ya nos fuimos por una cerveza porque no podíamos como estar y se estrenó y ya pues ahí, locura y estoy muy contento ¿Vas a estar en la próxima temporada? Claro, claro que sí Ayer hablaba con Manolo y él me decía como que esta va a ser, él quiere que sea la última Pero yo no quiero que sea la última, tú tampoco, ¿verdad? No, no, yo no quiero, hay que decirle a los amigos en Paraguay, por favor, escríbenle a Manolo Díganle que no sea la última, que todavía quedan unas cuantas más Por favor, pero ¿qué fue lo más divertido? ¿Te acordás de alguna anécdota muy divertida de las grabaciones? ¿Que no hayan podido grabar de la risa que tenían? Hay muchas, este, con Verónica sobre todo, no la puedo decir completa porque es un poco grosera ¡No importa! Pero Verónica y yo tenemos una escena donde yo le pedí el anillo Más bien, ella me quería dar el anillo y yo le decía no Y me decía, sí, dáselo porque tienes que ir a tu novia Y yo le decía, no mamá, y hacía un berrinche y me iba corriendo Y ella me gritaba como, no es mi culpa que seas gay Y fue como, ¿qué? Nos empezamos a reír así ya, fue como, porque además Verónica es mucho más chistosa que lo hice yo, yo lo hice bastante mal Es genial, tu personaje lo amo Y también qué bueno que esta serie toque tantos temas importantes de la actualidad, ¿verdad? Como el transgénero, los videos virales, por ejemplo ¿Qué te pasó? Los videos virales ¿Te pasó en la vida algo parecido? No, no, ni cerca Ni cerca, ni cerca, no ¿Te cuidás mucho? Sí, no, yo soy muy paranoico además con los teléfonos y no me gusta nada por ahí, sí, no voy a hacer ¿Qué otro proyecto te viene ahora, después de La Casa de las Flores? ¿Alguna película, otra serie? Sí, acabo también una peli con Michel Franco Este, que pues bueno, es uno de los directores más premiados, más conocidos, ¿no? en México Este, y pues muy contento porque es mi segunda peli con él La primera peli que hice yo la hice con él, que también fue su primer peli ¿Hace cuánto tiempo? Hace 10 años Sí, porque de chiquito empezaste Sí, chiquito Estás joven Sí, sí, sí Pero, pues sí, ya son 10 años De Daniel y Ana Y bueno, Michel y yo pues hemos ido en contacto, somos muy amigos Y ahora tiene un nuevo proyecto que es mucho más grande, mucho más complejo, Ana, muy ambicioso Que la verdad está quedando increíble ¿Cuándo la vamos a ver? El próximo año seguramente Bueno, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu buena onda y te esperamos en Paraguay Saludos para Paraguay Saludos para Paraguay, me encanta el tereré, quiero ir allá ¿Cómo sabes lo del tereré? Son secretos, secretos Te esperamos con un tereré frío en Paraguay Por favor, por favor, me encanta Tengo una recomendación para ustedes Sí, Foresight para poder trasladar de manera eficiente y segura objetos de valor, dinero también con Foresight Ampla experiencia en transporte de valores con disminución de riesgos Pueden contactar al 2-9-8-0-0-0-1 Foresight de nuestra fortaleza a la suya Seguimos con los premios platino del cine iberoamericano Bueno, ya había tenido el placer de verlo en persona en otras oportunidades de los platinos Pero no había hablado con él todavía Max Iglesias es un joven actor español que ya trabajó en muchas películas de España Pero también de otros países de Iberoamérica Y también en series, por ejemplo, en Ingobernable, Dueños del Paraíso, trabajó en Velvet Hace poco viven también una película que está en Netflix donde él hace de uno de los protagonistas Es un actor muy versátil, también es modelo y aparte es muy buena onda Vamos a ver qué nos dijo Max Iglesias en la alfombra roja de los premios platino Bueno, tu tercer platino, Maxi ¿Cómo te sentís con este calor que tenemos por acá? Bueno, más que calor de temperatura es un calor de estar en casa Un calor de acogida, de celebración, de dar visibilidad a todo el talento que hay Y de la unión de todos los países ¿Estás viviendo ahora en España o estás en México? Estoy ahora viviendo en España, estoy haciendo una serie nueva para Mediaset Que se llama Desaparecidos Entonces por eso estoy allí y muy contento Es una serie muy bonita, cada capítulo es de diferentes casos que se autoconcluyen Y son casos que pueden parecerse a algunos que han sido la realidad Pero tratados desde el punto de vista de la ficción Y está muy bien A Paraguay llegaste a través de Netflix con Velvet Pero la otra vez pillé que estabas en la película, en la serie de Radio Castillo Dueños del Paraíso, eras muy jovencito También, también, justo me fui de Velvet para poder hacer esta serie Que me llamó mucho la atención porque yo ya había visto el documental de Coca en Cowboys Y el hecho de poder participar ahí, dije, me apetece un montón Entonces, también fue una oportunidad para mí muy grande el poder estar ahí trabajando en Miami Y luego de ahí fue por lo que vino Ingobernable también, en parte ¿Con qué hay de vuelta? Sí, claro De hecho, es que en Dueños del Paraíso no tuvimos nada juntos, ninguna escena Y en Ingobernable poder compartir, pues obviamente también era para mí un punto muy importante Sopesé también otras opciones que había dentro de Netflix Y me decanté por Ingobernable, también principalmente por el talento que ella tiene Y que sabes que si ella estaba en ese proyecto era porque era un muy buen proyecto Lastimosamente no, creo que ya no viene tanto seguido a México Pero ojalá que venga de vuelta Ella estuvo en un platino en Marbella, justamente Sí, sí, sí En Marbella, sí, sí, me acuerdo Y ahora también ha estado con La Reina, también grabando allá De hecho, pude pasarme por el set y saludarla Y siempre es un placer tener a Kate en España Bueno, ¿y qué más se viene ahora que nos quieras contar? También te viene un programa de televisión, puede ser, como un reality era que estabas haciendo No ¿Un baile o algo así? Fue antes de Dueños del Paraíso Sí, sí, sí En Miami, mira quién baila Me acuerdo, sí, ¿qué tal te fue con eso? ¿Te gustó también esta experiencia? Me encantó la experiencia porque era lo primero que hacía de cruzar el charco Y también me sentí súper querido en Miami Pese a que estaba con gente muy conocida dentro del programa Y me sentí como uno más Y todo el público me acogió increíble Eso es genial Bueno, ¿y ahora qué nos puedes contar de lo que se viene? ¿Qué de por ahí podamos ver en Paraguay también? Pues espero que Desaparecidos La serie que te comentaba, que cuando se estrene, pues tenga también repercusión ¿Dónde va a estar la serie? En Telecinco Ok, capaz que después la vendan a Netflix y la podamos ver, ¿no? Que Telecinco llega en algunos casos Sí, sí, ojalá que pase eso Sí, sí Un placer, Maxi, gracias Un saludo para Paraguay, ¿sí? Un saludo muy grande desde aquí, desde la sexta edición de los Premios Platino Para Paraguay, que estamos aquí todos juntos reunidos Y que, nada, a ver si ya prontito voy a trabajar a Paraguay también Te esperamos, es mucho México, México y Paraguay también Paraguay también Y como siempre tenemos para ustedes obsequios ¡No! I have to keep going no matter what She's freaking awesome I think we're safe No sé, no sé, no sé, no sé ¡No sé, no 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 sé, no